El día de hoy el periódico El Universal de Circulación Nacional publica una nota y una editorial, una nota referente a la deuda pública del gobierno del estado de Chihuahua, una nota que dice se dispara la deuda de Chihuahua y que en su primer párrafo dice la deuda de Chihuahua se triplicó durante el actual gobierno de César Duarte al pasar de 13.261 millones de pesos en 2010 a 41.768 millones en el 2013 según datos de la Secretaría de Hacienda. Es una nota muy amplia, un reportaje muy amplio que habla sobre este tema. Aparte de la nota informativa, el periódico El Universal publica un editorial donde sintetiza cuál es la posición editorial, valgamos la redundancia, de este medio con respecto al tema a tratar focos rojos en Chihuahua, dice este editorial del periódico El Universal, que doy lectura a alguno de sus segmentos. El gobernador César Duarte lo niega, pero los números son contundentes. Durante los casi tres años de su gestión como gobernador de Chihuahua, la deuda de la entidad prácticamente se triplicó al pasar de 13.261 millones de pesos en octubre del 2010 a 41.768 millones en el 2013, se revelaron cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto es preocupante, dice la sección editorial de El Universal. En el 2010 los pasivos estatales representaban 100% de lo que son sus participaciones federales, principalmente ingresos de los estados, pero para el 2013 la proporción alcanzó niveles de 271% insostenible para cualquier entidad o individuo, dice el periódico El Universal en su editorial. Consultado el gobernador Duarte, dice que ese monto tiene incluidas deudas que no son suyas, sino de los municipios y fideicomisos que no son débitos, pues los pagan los ciudadanos y concesionarios. Aún así, dice este editorial propio del periódico El Universal, y pese a la contabilidad creativa que pretende minimizar el impacto de estos enormes pasivos, lo cierto es que hay un problema en el control de la deuda que tarde o temprano estrangularán las finanzas estatales y por ende la estabilidad social. La confianza en la propia capacidad de pago es recurrente en quienes mantienen al filo de sus posibilidades sus deudas cuando los hechos muestran que se corre gran peligro. El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, calificó como preocupante que la deuda de Chihuahua haya crecido a una tasa anual de casi 10% cuando la economía mexicana apenas avanza 2% este año. Esto quiere decir que la deuda crece cinco veces más rápido que el Producto Interno Bruto. Crecer de prestado es una tentación fácil, pero hueca. Tarde o temprano se tendrán que pagar. Otras entidades han entrado en este tipo de crisis y se han visto obligadas a renegociar pasivos, modificar reglas de endeudamiento, alinearse a criterios nacionales en la materia, aplicar políticas emergentes de austeridad, pero sobre todo han suprimido la prosperidad de sus gobernados, se ha cancelado la obra pública y se mantienen condiciones de administración apenas para mantener a la burocracia. Termina diciendo este editorial, la ley de coordinación fiscal y sobre todo el endurecimiento de los criterios de la banca comercial para mantener a raya excesos presupuestarios de los estados deben ser de los primeros pasos para evitar que la entidad norteña se vaya al precipicio financiero y con él miles de personas. Aquí la nota de focos rojos en Chihuahua por el crecimiento de la deuda.